Que bonitos ojos tienen, que boquitas más sensuales Y mi compa Lucho exclama compay, que barbaridad Y mi compa Lucho exclama compay, que barbaridad Barbarita, barbarita, que barbaridad Cómo me mata tu miradita, que barbaridad Yo sueño con una noche que me embriague tu mirad Yo sueño con una noche que me embriague tu mirad Y cuando estemos solitos mi vida, que barbaridad Y cuando estemos juntitos mi cielo, que barbaridad Barbarita, barbarita, que barbaridad Cómo mueve tu cinturita, que barbaridad Ven, ven, mi muñequita, que barbaridad Barbarita, barbaridad Barbarita, barbarita, que barbaridad Cómo mueve tu cinturita, que barbaridad Linda muñeca, cara queñita, que barbaridad Barbarita, barbaridad Doctor la скор埔bert demande de ti Y cuando estemos solitariamente Dile a mi, cuando estemos solitos mi vida, que barbaridad Talvez eseoucho謝謝 Sevenедro 많a Might, maybe Hilfe, cualidades activate isses Sent Skill Alpha Qu난